Y llegó el viernes, señores, viernes de eliminación en el El Voz de la Muerte, en el desafío. Se enfrentarán De Omega, Natalia contra Glob de Beta y Santi de Omega contra Hércules de Beta. Esos cuatro participantes tendrán que darla toda en una prueba de duelos, versus, transversus, donde veremos que los participantes tendrán que darla toda para poder pasar a la semifinal. Están en un punto muy importante de la competencia. Haber llegado a estas instancias ya es demasiado. Muchos utilizaron sus estrategias, a muchos los ha apoyado la suerte. Otros han tenido que demostrar en cada prueba y en cada voz negro por qué merecen estar ahí. Aunque en redes sociales ya se viene filtrando hace rato información de que la eliminada sería Glob y también Hércules 2 de Beta, tristemente para este equipo. Otros dicen que no saben cómo Santi y Natalia puedan seguir si son los que no deberían estar ahí, por el rendimiento. El hecho es que esto es un juego y en el desafío a muerte cualquier cosa puede pasar. Pero cuéntame tú a quién estás apoyando, qué participantes quieres que siga y qué participante quieres que se vaya.